Video esto cobraba el pirata de Culiacán por sus presentaciones. ¿Qué hago con todo este dinero? Signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta. ¿Me lo trago o qué? Muchos se preguntan cómo le hacía Juan Luis para darse los gustos de viajar y darse ciertos lujos. En los polémicos videos del pirata de Culiacán era muy común ver al joven con tremendos fajos de billetes pavoneándose ante las cámaras. Incluso arrojaba el dinero por los aires acción que era festejada por diversos usuarios en la plataforma de YouTube. Pero, ¿realmente el famoso youtuber contaba con una fortuna incalculable? Muchos se preguntan cómo le hacía Juan Luis, nombre verdadero del controversial tuitero para darse los gustos de viajar, ir a prestigiosos restaurantes y darse la vida de lujo que mostraba a través de las redes sociales. Varios afirman que el pirata gracias a su fama y apariciones en diversos videos musicales del género regional mexicano, fueron el ascenso para que impulsionara en el mundo de la fama y así una disquera lo contratara para aparecer en eventos públicos y cobrar las cuales variaban ya que eran tarifas distintas. En el canal del youtuber Josué Valderrama reveló en julio pasado las tarifas que manejaba el hoy finado tuitero las cuales superaban los 15 mil pesos la hora, aunque lo mínimo eran dos horas ya que si querías una presentación de él acompañado de algún artista eran 25 mil pesos los cuales daban un total de 50 mil pesos. Eso no era todo ya que no incluía la seguridad ni los viáticos ya que tenía que estar todo perfecto como si se tratase de un artista de talla nacional. Además cinco personas lo acompañarían a cada una de sus presentaciones. Cabe mencionar que el mismo pirata corroboró con la información a través de una llamada con el influencer donde mencionó Juan Luis, que si no depositaba no se hacía la presentación. La carrera artística del pirata Culiacán Sinaloa.Originario de Villa Juárez Sinaloa, Juan Luis el pirata de Culiacán después se hace viral en redes sociales como en Facebook e Instagram. Apareció en fotografías con famosos para después participar en algunos videos musicales de grupos conocidos. Una de sus primeras apariciones fue con el grupo simple en el video así de simple del género rapero mismo que tuvo más de medio millón de visitas. Juan Luis aparece con el protagónico de jefe de un cartel alrededor de mujeres extravagantes. Beto Sierra publicó en su cuenta de YouTube un video de los titanes de Durango titulado, esto se va a descontrolar frase que hizo famosa el el pirata de Culiacán al igual que la de así no más quedó junto a él aparece también el famoso Lady WoW. En mayo de este año volvió a grabar con los titanes de Durango, con más de 100.000 visitas el pirata de Culiacán sale enfiestado arriba de un yate en compañía de los integrantes del grupo. En el video más reciente publicado en julio por Chicho Castro y su salia 2, 3 opciones, aparece como invitado. Después de ser parte de videos y convivir con famosos del género grupero, último escuadrón cató en vivo el corrido que se compuso para el pirata en donde apareció mandando un saludo. El asesinato del famoso personaje el pirata de Culiacán en Tlajomulco, Jalisco, ha despertado el interés por conocer más a este joven. Conocido por muchos y desconocido por otros más, Juan Luis Lagunas Rosales, su nombre real, nació en Villa Juárez, Nabolato, municipio de Sinaloa. Más información en el blog del narco punto com.